Muy sintéticamente, lo que se trató en la reunión de ayer. Fue la matriz consensuada del Plan y el Instituto de Cultura, que entendemos nuevamente con perspectiva metropolitana. Por supuesto, hubo una intenso y escura y análisis de los conceptos lanzados, sobre todo que fue muy, muy fuerte el debate en el taller, en el último taller en el que participamos activamente. En él se manifestó la última relación que exige entre el grupo de trabajo de género y la dimensión social. ¿Y de qué manera hemos trabajado? Nosotros aclaramos una cosa. Cuando llegamos a las reuniones de género, hay todo un planteo previo, que sea a través de un grupo de WhatsApp. Llegamos muy informadas de todo, razón por la cual las cosas se cabrían. Y en el grupo de WhatsApp lo integran prácticamente todas las organizaciones que conforman. Y también algunas de las que participan también de sociales y de género. Lo cual lleva a que las cosas se conozcan previamente, llegan muy estudiadas, muy masticadas. No obstante, el taller fue muy intenso, hubo fuertes críticas al trabajo de género. Entendemos que eso ha quedado saltado gracias a la intensa cambio de ideas que hubo. Y también la preocupación, no lo voy a extender, porque ya hemos hablado hasta en el cansancio del plan de escultura. También la preocupación de que los temas, que insisto, siempre hay prioridades, nuestro tiempo no es infinito. Por ejemplo, el caso de Huertas, ¿por qué no hubo tratamiento de las otras dimensiones? Creemos que no fue un profesor de mucho menos olvido. Yo hubo voluntad de hacerlo. Lo que el plan está refiriendo de nosotros, una cantidad enorme de tiempo. De tiempo, y no solamente de tiempo, a mí me pasa que, gracias al grupo de WhatsApp, cuando hay un tema, nunca a veces sigue trabajando el resto de la semana. Es decir, no tengo tanta capacidad. Me pasa lo mismo que cuando desarrollaba un proyecto de arquitectura. Estaba sentada en una confiteria, hablando con alguien y dibujando en la servilleta. La nueva idea por la cual a lo mejor tenía que reformar todo lo otro. Creo que hay que apreciar muchísimo. Por eso, el tiempo que le estamos dedicando. Me parece muy bien enfatizar más que nada esto, ¿no? El tiempo y el know-how que estamos poniendo en todo esto.